Hey Wettapix, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo top, en esta ocasión recapitulando las mejores batallas de jefe en Gears of War. Gears tiene una de las mejores listas de batalla de jefe en cuanto a exclusivos de Xbox se refiere, pero por lo mismo es posible que su favorita no entre, por lo que si este es el caso te pido que me lo dejes en los comentarios. La batalla contra el Corsair, el primer título de la franquicia tiene varias batallas increíbles, desde una contra un colosal Bromag, hasta una contra el General Rapp, sin embargo comenzamos con la pelea contra un titán, y no lo digo yo, lo dice el juego. El enfrentamiento se lleva en una zona de extracción de emulsión, lo cual impide que el Corsair escabe por debajo y nos pone en una situación más o menos pareja, ya que como pueden ver el tamaño no podría ser mi disparejo. A pesar de superarnos en fuerza, logramos usar su peso contra el, y hacerlo retroceder solamente con nuestra Lancer, mientras desgraciados explosivos nos atacan. Llegado a cierto punto logramos derribar al Corsair a la emulsión, y no hay nada más atractorio que verlo hundirse en la misma mientras Marcus ni se inmute. ¡Excelerar a la hora de recargarse! ¡An ir a una vez más o menos! ¡Señor a los refuerzos en la gente! ¡Empresar a la vista! ¡A la vez más, más de la longitud de la guerra! ¡Tengo que ir a la solución! ¡Estamos! ¡ satisfaz, estamos! ¡Maldita sea! ¡Isas tenemos tenemos! ¡R Heidi, para todos! ¡R ao ver! ¡Maldita sea! ¡Gracias! 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 La batalla contra el Laberserker Nuevamente en el primer Gears tenemos un enfrentamiento De hecho es nuestro primer enfrentamiento contra un jefe y no es cualquier enfrentamiento A diferencia de cualquier otro jefe en este top El daño del Laberserker siempre es el mismo y no le afectará en lo más mínimo sus balas A eso suma el hecho de que estás en una zona muy cerrada Y que es más rápida que tú Y tienes como resultado un jefe que te va a hacer temer por tu vida O bueno, en realidad es jefa ya que el Laberserker se sembra La única forma de acabar con el Laberserker es llevarla afuera Mientras el martillo del alba aún está activo para poder matarla Ah, porque aparte de todo tenemos un límite de tiempo para poder matarla Ya dije que me hacía temer este jefe, ¿no? Control, aquí beta Adelante Te escucho Marcos, el coronel Hoffman está entrando en línea La batalla contra Scorch Gears of War 2 tiene por mucho la mejor campaña de la franquicia Y eso no es poca cosa, todas sus entregas son sumamente divertidas Pero ésta se coloca en la cima en cuanto a campaña se refiere Y era evidente que saldría una de sus batallas aquí En este caso se trata de la de Scorch En palabras del propio Marcus Fenix, Scorch hizo quedar a Ram como un imbécil El tipo destruyó un tanque con su motosierra doble Eso sí está en otro nivel, ¿eh? Su batalla está al nivel de su presentación Más si lo enfrentas en locura Un solo paso en Farolzó sería equivalente a una muerte segura Usar Nacher para defenderse igual a muerte No esquivar a tiempo en Pilar igual a muerte No cubrirse de sus granadas o pistolas a tiempo igual a muerte Y luego una larga batalla después de haberlo supuestamente derrotado Aparece montado en su bestia gigante para darnos matarile Y aunque esta parte no es tan difícil de pelear con él Y su muerte es decepcionante En sí su combate es tan bueno que se queda en tercer lugar Ahí está, una reina silenciada No tú, ella, estuviste genial Me encantó tu discurso sobre todo lo de los cabrones de mierda Muy bien, muy conmovedor La batalla contra Mira A decir verdad le iba a dar el primer lugar Pero creo que hay una que lo merece más Mira es la líder suprema de los Locus Y demuestra que merece el título al domar al Tempest Una polilla gigantesca con un aliento calorífico Que quema con fuerza todo lo que se le ponga enfrente A esos son los males sus castrosos hijos que nos disparan Y el hecho de que solo la podemos matar con el martillo del alba A la vez que esta ataca tanto a nuestra arma destructora de Locus Y Lamben como a nosotros teniendo que estar cuidando dos flancos simultáneamente Sin embargo pienso que hay una más difícil que esta ¿Lo sientes? Eso es por Don Y por todos los que has matado Perra La batalla contra Karn A pesar de que a muchos no les gustó Judgement A mi parecer tiene una de las mejores campañas Y su batalla de jefe me parece la mejor de toda la saga La misma varía su dificultad completamente si la jugamos en solo o en cooperativo Si la jugamos en locura o en normal O si activamos el evento secundario o no En caso de jugarla en solo con el evento secundario y en locura La misma se vuelve casi imposible Pero eso solo la hace más divertida Karn podrá no ser el personaje más recordado de los Locus Pero sin duda su batalla es memorable por su versatilidad Su frenetismo Y la satisfacción de pasarla luego de varias horas de prueba y error Sin más, espero este video les haya gustado Soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¿Qué hacemos? Poco a poco Hay una diferencia entre la guerra y la crueldad La guerra es cruel Y nos vemos a la próxima